Saludos, mi gente es Rafi, media vía de Critecólogos y me encuentro en la gran apertura del Enfoque International Film Fest acá en el Teatro Yahweh, en Mayagüez y me encuentro con el actor Ayeris Pérez Soto que interpretó el personaje de Atlas en la película de Marvel, Captain Marvel. Bienvenido aquí a Ayeris, Critecólogos. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí en Puerto Rico, especialmente en Mayagüez y ser invitado especial de ustedes al Festival de Enfoque, súper contento de estar aquí. Vamos a ver el festival primero, antes de entrar en Captain Marvel, ¿qué tal el festival? Lo que viste en esta apertura, ¿qué te ha gustado? ¿Qué te pareció? Me ha gustado la familiaridad que tienen todos aquí, claro, desde que llegué ayer, vine ayer creo que fue, desde que llegué muy amable, muy atento a todos y la pasé muy bien mirando la película Marcelo, me reí mucho. Fue, de verdad me gustó, de verdad la película, así que les recomiendo que la vean, que la persona, tanto de aquí, de donde quiera que presenten la película, que la apoyen. Ya escuchaste a Transport, tienes el endorsement de la letra, así que él quiere verla. O sea, cuando te dijeron que fueras parte del festival, ¿qué fue lo que te vino a tener en la mente? ¿Qué tú sientes ser parte de este festival? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que hablé con Les se fue hace un año, él me invitó al festival hace un año, yo dije, bueno, en ese tiempo yo sé que va a salir Captain Marvel y no sé, quizás voy a estar súper preocupado, pero le dije que sí porque en un año, qué sé yo, se hacía el tiempo para venir y así como él dijo, ya cuando se acercaba la fecha de venir aquí me llamaron porque había, ayer tenía una serie de entrevistas, porque sale el Blu-ray, el DVD, sale el 11, así ya saben, pueden conseguir su Blu-ray DVD de Captain Marvel que sale el 13 de junio, y el 11 de junio, el 11 de junio, perdón, y recuerdo que ellos me llamaron para esa entrevista y dije, bueno, ya tengo un compromiso con Enfoque, así que vine cuando llegué y hice una cuanta entrevista aquí, por teléfono, pero tenía que cumplir con ustedes. Qué cool, muchas gracias a estar aquí, obviamente. Vamos a hablar ahora de Captain Marvel, qué se sintió cuando te dijeron, mira, tienes ese rol que tú sentiste. Increíble, de verdad que sí, yo nunca, tú sabes que uno siempre sueña cuando uno es pequeño mirando a esos personajes de Spider-Man, de Superman y todo ese tipo de personajes, de superhéroes, y la verdad como actor, nunca, primero nunca me imaginé que iba a ser actor en mi vida, y luego nunca me imaginé que iba a ser una película de Marvel, personificando uno de esos personajes, y la verdad que cuando me enteré de que iba a ser parte de eso, estaba súper emocionado, y súper agradecido con Dios, súper agradecido con Anna Boden y Ryan Fleck, que son los directores de la película, y son quienes me encontraron, me descubrieron como actor, y tuve su primera película, Sugar, que la filmamos en el 2007, muy contento de verdad que sí, de ser parte de esa familia de Marvel, y esperando de que mi personaje, como los otros personajes del grupo en que pertenezco, Star Force, se desarrolle más y aparezca en las próximas películas de Marvel. Eso, eso espéramelo, ¿qué significa para ti ser parte de este increíble universo como es el de Marvel? Oh, súper, yo la verdad, no hay palabra para describir como yo me siento ser parte de esa gran familia de Marvel, tú sabes que Marvel está dominando todos los mercados de la película, todas las películas que están saliendo de Marvel son las más taquilleras, son las que más se ven, y yo ser parte de una película de esas, ahora mismo es algo de verdad que es un motivo para estar súper agradecido con Dios y con ellos, por darme la oportunidad de ser parte de ellos. Trabajaste con Samuel Jackson, obviamente, y con Brie Liarsson, ¿qué aprendiste de estos dos leyendas, estos dos veteranos? Bueno, aprendí a mantener los pies sobre la tierra, yo vi que esa gente son súper profesionales, son bien enfocados en su trabajo, pero sobre todo fueron muy humildes conmigo, esa gente no me conocían a mí, ellos fueron, ellos no necesitaban ser buena persona conmigo, no necesitaban ser humildes conmigo, y yo vi que sí, que lo eran, y eso me hace ver a mí, que no importa lo lejos que uno llegue, lo más alto que uno esté, uno siempre debe mantener los pies sobre la tierra y ser humilde con todo el mundo. Eso tiene toda la razón. Mira, tus últimas preguntas, cuéntanos para la gente que tiene mucha curiosidad, ¿qué es un típico día en el set de Captain Marvel y qué futuros proyectos tienes pendientes? Perdón, dime otra vez. ¿Qué es un típico día en el set de Captain Marvel y qué futuros proyectos tienes pendientes? Bueno, en el set de Captain Marvel yo me acostumbré porque veía, alrededor de mí estaban un grupo de superestrellas y directores súper buenos y qué sé yo, fue súper especial para mí ver, yo era muy fanático de este muchacho, de James Honset, que él trabaja en la película Blood Diamond con Leonardo DiCaprio, y recuerdo que siempre que llegaba al set, él me saludaba, Jenny, ¿cómo tú estás? Y, you know, eso es bien. Ver que ese tipo de personas, sí, a pesar de su fama y de su proyección que han tenido, ver que me acogieron así, de verdad que sí, es súper especial. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué proyectos tienes pendientes que te podamos estar viendo? Bueno, yo después de aquí voy a República Dominicana porque tengo, tengo una película que se llama La Isla Rota, que sale en los cines el 13 de junio, y espero que se pueda mostrar aquí en Puerto Rico y así las personas de aquí la puedan ver. Si no, nosotros viajamos acá, en República Dominicana constantemente estamos viajando, nos pueden ver el cine, nosotros apoyamos mucho el cine dominicano. Claro. Yo pienso que los dominicanos, tanto los dominicanos como los puertorriqueños deben de apoyar su cine. Yo sé que se han hecho muchas colaboraciones en el cine, tanto producciones dominicanas con puertorriqueñas, viceversa, así que yo pienso que eso debe seguir. Muchas gracias por la oportunidad y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias a ti, hermano. Seguimos aquí en Criticó, no se va a nadie, porque seguimos aquí en el enfoque International Film Fest para toda la cobertura. Síguenos. Así es.